No sé cómo remontar este bloque porque realmente no llegó el invitado y llega un momento que yo te puedo, nosotros podemos charlar. No, pero es informal, ¿cómo? No, por eso te digo, por lo menos saquen la silla, claro. Tata. ¿Quién? Tata. ¿Estás? Es por acá me dijeron qué pasa. ¿Sos tú el invitado? Sí, no sé, Bachicha. Ah, pasá, Bachicha. ¿Qué tal, cómo están? Muy bien. ¿Y vos? Tata y Vila. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Tata? ¿Qué tal? Bien, soy Cata. Hola, hola, hermosa, bella, bella. ¿Sos real o sos un sueño mío? Qué divina, qué divina. ¿Cómo estás? Este tipo no dura ni dos minutos en el... Hablé, Johnny, Johnny me dijo, Johnny es amigo mío. Sí. Johnny me dijo, Bachicha, ¿qué te parece si vas por allá? Y yo dije, bueno, está, mirá, tranquilamente, voy hasta San Francisco. Ay, ese pecho. ¿Perdón? Ese pecho, ese pecho está abierto. ¡Mudo, mudo! Tráeme aquello y fuego. No, no, primero que nada, ¿qué es aquello? ¿Eh? ¿Qué es aquello? Fuego, 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 fuego. No, pero no, no se puede fumar en un estudio de grabación. ¿Y desde cuándo no se puede fumar en televisión, chicos? Bueno, hay un decreto, o sea... Cata. ¿Qué pasó? Pincho, vos sos Pincho, ¿no? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo? Pincho. Sí, vos sos Alcides. Bienvenido Alcides, felicitaciones. Qué buena producción que trajo Alcides esta parte de hoy. No, 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 pará, pará, es un invitado, Martín, tratemos los lindos. Ah, perdón, perdón. Pará, ¿qué está tomando? Eh, el whisky, perdón, ¿qué es lo que se toma? ¿Qué es lo que se toma hoy en día en todos lados? ¿Qué es el whisky? Espinillar con pomelo, chicos. ¿Eh? A ver, botija. Pero esta hora es de canaria. Espinillar con pomelo es una maravilla. Le pedí al mudo y me trajo Espinillar en cap. Sí, quedó en el pasado. ¿El mudo? Ay, lo echan. El mudo me trajo Espinillar en cap. Es que Espinillar en cap. Rápido que tengo que... Pregúnten lo que quieran, me tengo que ir rápido. Bachicha, ¿por qué tanto reloj? Porque tengo la hora de piedras blancas, la del hipódromo y la de pocitos por acá. Pero es la misma hora. Ah, es para no perder el tiempo. Exactamente, exactamente. Ah, muy bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bachicha, estamos muy bien. ¿Nos llama un poco la atención tu look? Porque realmente es un look como añejado, como un look que... A ver, es un look del tiempo que estamos viviendo, año 1985, ¿verdad? No, 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 no. Estamos en 1985 y este es un look adecuado para el tiempo que vivimos, ¿verdad? No. Pantalón nevado, saquito blanco y cadenas, arreos de oro como debe ser. Arreo, ¿qué es arreo? Arreo, arreo. ¿Qué es arreo? No sé, esas palabras no compras. ¿Vos sabés que juraría que un compañero nuestro tiene las caritas del teatro ahí colgadas en el pecho igual que vos? Ah, no, eso es una... Bueno. Una amiga que me lo regaló. Una amiga. ¿Tiene muchas amigas, Bachicha? Sí, sí, tengo muchas amigas. ¿Vivo con mamá? ¿A qué se dedica usted, Bachicha? ¿Cómo vivo con mamá? ¿A qué se dedica, Diego? ¿A cuidar a mamá? ¿De qué vive? A cuidar a mamá. ¿Y le paga por ese dinero? Claro, y le debe vivir toda la jubilación. Recién digo 48 años todavía. Ay, pero es muy viejo. Tengo tiempo, ¿verdad? ¿No? Se cuidó mamá y... En fin, chicas que me asustan. 48 años tendría que vivir a verse como destetado, mijo. No, yo desteto también. Sí, 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 sí. No, no. Pero no usa medias, perdón. En realidad, yo tengo amigas. Amigas. Si quieres que haces señas detrás, no entiendo detrás. No, no, que estamos viendo acá. No, no, me estoy impresionada porque Bachicha Martínez y aparece como si fuera un currículum conquistador. ¿Qué quiere decir conquistador? Conquistador, conquisto. Soy un conquistador permanente, ¿verdad? A mí las damas me gustan. Yo te miro a vos y te digo, por ejemplo, opa, estoy buscando diosa para una nueva religión. Te acabo de encontrar. Ay, no, no, no. No, no, esto me perjudica. Usted, pero Bachicha, está invadiendo el espacio de Qatar. Bueno, yo soy muy respetuoso, señorita. Es más, quiero decirles algo. Permiso, a ver, me voy a parar. ¿Esto es Canal 12? ¿Está Nebra de la Ujo acá? No, ¿cómo Nebra de la Ujo Canal 12? No, no, no. Yo vengo de Canal 12, Silvia Cliché y Nebra de la Ujo. Es el informativo que estoy en el tiempo. No, ni Zanandí tampoco. A ver, tengo un regalo para cada uno de ustedes. Ay, pero qué amable. Ustedes saben que hoy por hoy ustedes van a un baile, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el Robin, ustedes tienen que usar el desodorante, ¿verdad? ¿En dónde? En el Robin. Van al baile, este pincho, tú ahora has ido estos días al Robin, y te encontrás permanentemente en la puerta del baño con chicas que te ofrecen a 10 nuevos pesos, que es lo que saben. No, no hiciste más. El Robin, yo fui hace poco. Y, mirá, y acá tenés, es un desodorante. O sea, esto es un obsequio para Cata. Tomá, Tata. Yo no necesito, Tata no necesito. ¿Y tomá para ti? Para Cata con K. Para Cata con K. De todos modos, o sea, lo del baile, el desodorante, eso está de más. Pero, de todos modos, muchas gracias, porque no tenía por qué. No, no, no. Ay, Nani, sos muy buena. Sos muy buena, Nani. La gente que está viendo, a pesar de que es en blanco y negro esto, pero quiero que más o menos... Es un agua pila. ¿Cómo le vas a dar la gracia? A ver, fíjense. Ay, no, un doctor. Selvi. Activo. Prepará. Ojo que es un desodorante de los más caros que hay por hoy, ¿verdad? Ese desodorante... A mí me tocó de limón. A vos de que te tocó. Es desodorante... De limón. Exactamente. Es un desodorante de bolita. En realidad es para todo el cuerpo, pero es de bolita, ¿verdad? ¿Cómo para todo el cuerpo? Ustedes se pasan a esto por todas las partes. No, no, es de bolita. Ahora sí, ahora sí. No, esto es de barra, no es de bolita. Ahí va, es de bolita. Es de barra, no es de bolita. Usted sí va hoy por hoy al Rubén, señorita. Es de barra, sí. Quiero decirles algo. Udo, tráeme aquello. Escuchame. ¿Pero de qué hago? A ver, si usted va al Rubén dos por tres, usted va a la Rubén. La separación es de la fila. ¿A qué barra? Escúcheme. Hace así, hace así. Sí. Y se le pasan diez pesos. Diez nuevos pesos. Usted, ahora cuando vaya al Rubén... No, no, no hay más nuevos pesos. Yo no sudo con aseo. Diez mil nuevos pesos no existen. Ahí va a tener la posibilidad de... Se lo compré para ustedes. Qué linda camisa, maestro. No te gusta. San Francisco. ¿Dónde? San Francisco. Ah, sí, en el show. Se hace... Se hace... Se hace años. San Francisco tuve el otro día por ahí. Maravilloso, maravilloso. Me arreglé con una chica, en realidad. Se arregló. ¿No le mandó mensaje? No, no, no. ¿Mensaje? ¿Qué mensaje? Y claro, con el... ¿Con WhatsApp o...? ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Mensaje de texto o WhatsApp? ¿Un teléfono, amigo? ¿Qué está hablando? Usted usa celular, me imagino. ¿Qué es el celular? Señorita, por favor. Yo tengo el 222-2323. Es mi número de teléfono. A pesar de la casa, el fijo es ese. No, no. Es el almacén. Yo no tengo teléfono fijo. Ah, no tiene... ¿Lo llaman al almacén? Sí. Me pasa a veces que me quedan de llamar y cuando llegó ya cortaron, ¿no? Porque es a dos cuadras el almacén. Pero bueno. Ah, y tiene que salir corriendo. Tiene que llevar esto para... Me pasa muchas veces eso. ¿Esto se lo puede quedar usted y lo usa para lo que mejor quiera? Se lo traje con mucho cariño, señorita. La miré a los ojos y digo, esto es para Tata. Para Tata. Tata es un jugador de Fobal. Eso lo compré en la farmacia de Piedras Blancas, señora. De Piedras Blancas. Sí, señora. ¿Farmacia o feria? No, farmacia. Ah, muy bien. La feria es muy cotizada. Muy bien. Le estaba diciendo que estaba escuchando Radio Mundo hoy. El perfume que uso yo, precisamente. ¿Qué es eso, Tincho? No sé ni cómo me hablan. Las siete noches de Zoom, Zoom, será lo que pasa ahora. Año 85, las siete noches de qué andan. Y además estuve escuchando CX42, Radio Fénix. Ah, sí. Fénix, el equipo... Movida tropical. Movida tropical. Movida tropical. No sé, no sé. ¿No las he visto a ustedes por el Éúcaro? El Éúcaro ya se roba. No, no tengo al gusto. Yo tampoco tengo al gusto. Tincho, usted me parece que... Yo lo vi a usted en el Éúcaro. ¿No lo vi en el Sudamérica el otro día? ¿A dónde? En el Sudamérica tomando avión, caña, con Coca-Cola. ¿No lo vi a usted? ¿Avión, caña, Coca-Cola? No sé, no sé. ¿Qué pasó? ¿Están haciendo sugerencia? ¿Usted es amigo de Johnny? Johnny sí. Johnny fue el que me dijo que viniera. ¿Usted es amigo de Johnny? Y Johnny tiene, porque no le conocemos el aspecto a Johnny. ¿Johnny tiene su aspecto también? Johnny es... Tiene amigas. ¿También tiene amigas? Sí. No tiene trabajo y tiene amigas. ¿No tiene? ¿Es conquistador también? Conquistador sí lo sabe, por Dios. Es más... ¿Cuáles son sus herramientas para conquistar a las amigas? Señorita, a esta hora no le puedo decir cuál es mi herramienta. El pelo. Mi herramienta fundamental... Permítame, voy a sacarme los lentes. Ahí está. Así lo veo un poco mejor. Este es un Ray-Ban que me regaló... Ah, disculpen, disculpen. Entonces le decía yo... Ay, ¿qué hace? Ay, ¿qué hace? Se rasquetea el pelo. Qué buen pein. Valderrama, pará. Esto es lo último, señorita, por favor. ¿Quién no tiene una peineta hoy por hoy? Oye, esto es la última onda. Esta, mire lo que se está. Ah, sí, me da aquí. No, a usted le compré manzanares, por favor. No, no, no. En manzanares, ¿cómo no? Sí, sí. Tengo un amigo, Edgardo. Edgardo se llama. Es el encargado de almacenes. Y me las hace pre... Compro 10. 10 por... Sí, 10 por 5 nuevos pesos. ¿Me entiende? ¿Pero las pierde? ¿Por qué compra tantas? Perdóneme, para hacer una prueba. ¿Cuál es... ¿Usted es hincha de Peñarol o de Nación? Sí, señor. ¿Cómo sabe? ¿De Peñarol? ¿Se me dio cuenta? En 1985 acabamos de salir campeones uruguayos, ¿eh? ¿Eh? Acabamos de salir campeones uruguayos. Ahí está, está, está. La alineación, la alineación están pidiendo por acá. La alineación. ¿De quién salió campeón uruguayos? No le voy a decir. Lo único que le voy a decir para la envidia suya es que Alza Mendy... Sí. Alza Mendy salió con el lugar de este campeonato. Está, definitivamente está loco. Sí. Y le voy a decir más. Y el subcampeón, el vicecampeón fue Wander. ¿Quién es? Nada más. Está loco. Sí, está loco. Pero es un dato concreto, ¿es verdad? ¿Es certero? Mejor que se quede en el tiempo. No, está enfermo. Vicente seguramente, entre un par de años. Sí. Vamos a tener un técnico y nos va a sacar campeones. No sé por qué. Ah, mirá vos. ¿En serio? Espectacular. Bueno, le voy a decir algo. Vine a visitarlas, me voy a ir porque ya tengo muchas cosas que hacer. Sí, no, estoy impresionada. Me están esperando... Tengo un... Haga pincho a vos, te digo. No, perdóname, pincho no. Bueno. Pincho. Tengo un Mustang 79 en la puerta que me prestaron. Opa, ¿te lo prestaron? Tengo un Mustang, sí. Con el precio de la nafta de hoy, 2018, te quiero ver. Quiero decirles algo. Todo el sueldo, ¿no? Ay, no me diga que ya se tiene que ir. Pero te van a dar... Yo me muero por ver el movimiento porque realmente yo lo veo y aparte de parecer fiolo, digo... ¿Cómo? Sí, un poquito tiene eso. Johnny, llámame Johnny. No, Johnny no va a aparecer. ¿Qué lo acabo de decir? Por Dios. Tiene un aspecto, un aspecto bastante deleznable. ¿Cómo? Sí, sí, un aspecto... No, pero con cariño, con cariño. Usted en este mundo que se vive... ¿Qué hice? Usted en este mundo que se vive no dura ni un minuto. No, 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 no. Ay, no, no se alive en el colectivo. ¡Mudo, mudo! ¡Mudo, traeme eso! Fuma, fuma, fuma. El mudo cuando salga, usted lo prende si quiere, pero a la calle... No grite, el mudo no es sordo, el sordo soy yo. Le voy a decir algo. Quiero verlo mover las caderas. No, no, yo lo que podría ser así, porque soy amigo de Johnny, nada más que por eso, voy a... Como mi profesión es conquistador y tengo amigas, vamos a hacer lo siguiente. Hay dos temas absolutamente importantes en un baile. Cuando usted va hoy por ahí al Robin, al Sudamérica, al Éucar, a Tiempos Viejos, al Fogón, en India Muerte, Pilar Costa, ¿verdad? Usted puede bailar de distintas maneras. Entonces yo vivo aquí, usted la veo media concheta. Usted la veo media concheta. Ay, qué susto que me pegué. Sí, la veo media concheta. Usted debe ser... Usted debe ser la zona alta. Entre eso y lo otro hay un pasito. Y de usted, de usted me esperaba el remate para... Sí, sí, sí. Cierraba la bocala, ay, Dios mío. Le voy a decir algo, ¿eh? Me gusta la señorita. Sí, esa. Yo me amiglaría con la señorita. Ella es muy de barrio, sí. Pero le voy a decir algo. Totalmente, eligió bien, ¿eh? Supóngase que sí, Nani. Escucha, le voy a decir así, le voy a decir así para... Yo le quiero decir algo. Le quiero decir algo, Bachicha. Sí. Bachicha, usted intente, pero no tiene mucha chance. Yo de usted voy a conseguir mucha cosa, quiero que lo sea. Entonces, bien, vamos a hablar de música tropical. Vamos a hacer una clase. Bachicha le va a dar una clase de música tropical, señorita. De cómo se baila la música tropical. Por ejemplo, póngame, Pincho, póngame un tema. Pincho, no. ¿Cómo se llama? Dale. Ahí va. Miren esto, miren. ¿Eh? Hay que ir moviendo así, ¿no? Pero vamos a hacerlo con pareja. Póngamelo fuerte. Véngase, señorita. Ay, Nani, suerte en pila, Nani. Solamente porque me lo piden. El combo Camagüey. Mira. ¿Eh? Pasando por la central. Miren, miren, miren. Vamos, vamos. Escucha. Vamos a ver. Va. Un, dos. Pero tienes ahí. Miren, miren, miren. Va bien, Nani. Va bien, Nani. Bien, bien, Nani. Gracias. Bien, vos. Bien enseñando yo. Años de baile de campaña. Ay, ay, ay. Que no la pise, ojo. Es una maravilla. En la gran cara del tren. Pasando por la central. La gente de la máquina. Y el tiqui. Arranquita y la tiqui. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Nani. Me encantó, aguantó todo. Simplemente un tema de pelvis, nada más. Un tema de pelvis o de Elvis. De pelvis. De pelvis. Ah, ah. ¿Entiendes? Vamos a pasar a otro momento, que es el momento que todos esperamos. Ya nos vamos. Sabrina, a vos te hablo. Lluvia de colores. Ahí está. Te voy a decir. Momento cumbre. Baje la luz del estudio. Música lenta. Ay, hotel California. Dos técnicas. Es muy necesario porque la necesito a ustedes. Ay, no. Ven, le levantan del aire. Vengan, ponemos ahí, apretando. Vengan. Vengan. Es un vivo, eh. Primero, es un tema vivo. Si uno empezaba a bailar así, era porque ya era su lugar y cobrar. Tapas el micrófono, no se escucha nada. ¿Me entiende? ¿Cómo? A ver, si no, tapas el micrófono. Vio que ella vino y me abalanzó así. Ah, es muy dada. Es muy dada. Eso quiere decir que estaba entregada. Ahora, si usted venía, por ejemplo, a ver qué hacía usted. Venga acá. Atención. Metía manito ahí. Ahí empezaba una conversación profunda. Sí, sí, sí. Me metía el micrófono, cuidado. Y decía. Sí. ¿Está fresco? Sí. ¿Está fresco? ¿Estudiás o trabajás? Yo lo único que tengo ganas es de ir al baño. ¿Me levantás acá? Ay, lo reclavó al pobre Bachita. Eso es lo que no te puede pasar nunca. Ay, Bachita, te pasó. ¿Entendés? Porque ahí lo que uno tenía que hacer. Ay, Bachita. Agarrar y decir. Qué bueno, bueno. No, no, no bailo ni cuentes. Bachita, qué pena que me da. Nos tenemos que ir. Te despido. Pero, o sea, bien, bien. Te despido. Vámonos, que usted se... 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 Tengo que ir. Chao. Siempre logro esto yo, ¿eh? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿A qué cámara voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tú me has perdido. Tomáte el 104, Bachita. Te voy a decir algo. Y tenés mucha suerte, hijo. Para vos, que estás en la noche de nostalgia, Bachita Martínez te dedica y quiere que disfrutes, goces y, si tomás, no manejes. ¡Bravo! ¡Bravo, Bachita! Ahora un puente a la luna y no vuelvas más. Hasta el lunes, buen fin de semana. Cuídense mucho.